Se ve, hola, se ve, ok, vamos a esto, a ver, hola, como estas, hola, como estas, si estas buscando un canal diferente y especial que te ayude a crear y que fomente tus ganas de soñar y que te enseña como ponerle como que tu toque especial a todas las cosas, yo te invito a que te quedes al final de este video porque puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, que este sea el canal que andas buscando, bebé, hola amigos, ¿cómo están mis amorosas y amorosas de mamá, yo soy mamá, no mentira, yo no soy mamá, pero en fin, estoy muy feliz porque Dios, al fin logré estar aquí, vine a molestarlos, a quitarles su tiempo y a que pierden la paciencia, no mentira, prometo tratarlos bien, es que estoy emocionada porque hace mucho quería este proyecto, así que sean todos bienvenidos a Ahora Soy Polly. Bueno amores, ay, si ustedes ven que yo estoy como que tosiendo y es que tengo mucha gripe, mi hermano me tosió en la cara y bueno, una larga historia, en fin, antes que todo no existe nada pero yo decido que las reglas se cambien y va a existir algo y eso es que nos vamos a presentar, háganlo por donde ustedes quieran, ya sea por los comentarios, por mi Instagram que lo voy a dejar allá abajo, por una paloma exagera, yo en mi casa tengo un helipuerto que dice, misajes solo palomas y ustedes pueden mandarme una y decirme, oye, yo te diga y bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Hillary Mirlandi Vega Kelly, pero si tú no te quieres aprender ese trabalenguas, o mira, no es necesario, puedes llamarme Hillary Kelly, realmente yo no tengo idea porque siempre digo ese nombre, pero yo creo que ese es el que más utilizo, tengo 20 años de edad, sí mi amor, tengo cara de bebé, pero tú sabes, eso no, 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 ya, ok, ya. Y bueno, este es mi segundo canal de YouTube, o bueno, nuestro segundo canal de YouTube, porque hace poquito, 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 empecé uno con mis hermanos llamado Kelly Next, allá abajo les dejaré el link para que vayan, hacemos bromas, chulísimas, retos, vlogs, así que si les encanta este tipo de contenidos, te invito a que vayas y se suscrita, tú ves, que acá estoy fallando, yo no entiendo lo que pasa con ustedes, Dios mío, te invito a que te suscribas y le des like, todo mi amor, y pues espero que te guste el contenido, ay señora, pero aquí hace un calorazo, que ustedes no se imaginan, yo no quise traer el abanico porque es que yo vivo en un lugar bastante bulloso, Dios mío, bulla aquí, bulla allí, bulla trae bulla lanto, entonces el abanico haciendo bulla eso no tan, bueno, ahora yo te voy a hablar, tú sabes, vamos a conversar, y algunas razones las cuales yo considero que yo me lo inventé, por las cuales tú deberías suscribirte a este canal, porque es como una extensión de Kelly Next, el canal que yo tengo con mis hermanos, como ya dije al principio, pero aquí vamos a tratar cosas diferentes y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Número 1, tendremos variedad, yo sé que cuando tú eres nuevo en esto, novato, empiezas a buscar en YouTube cómo hacer un canal de YouTube y cómo ser YouTuber en YouTube. Sí, entonces lo primero que te dicen es, oye, tú no te puedes dedicar a dos contenidos, si tú, por ejemplo, te, no sé, te puedes inventar ahí cómo hacer una bichuela, tú tienes que dedicarte a solo hacer ese tipo de videos, y yo dije, oye, tienes razón, los güeyes que dijeron eso. Pero yo no quiero aburrir a la gente con lo mismo, como yo dije al principio, este canal es para enseñar a las personas positivamente a cómo poner sus propios toques especiales en todo lo que hagan. Así que dije, ¿cómo lo hago? Entonces, un día, en la universidad, ay, yo, uy, 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 me di durísimo, ¿verdad? ¿Te lo viste? Ay, sí, miren, lo vio, ok, ya. En la universidad, oh my God, me duele mucho, se me prendió el bombillito ahí, no ese, no, ese de alto consumo, no, ese pesa mucho, el de mi cabeza, y yo dije, ok, vamos a hacer algo, yo voy a utilizar una herramienta que se llama la Fundus Moodle for, no me tiran, se llama un video sí y un video no. Un video estaremos hablando de recetas y cosas que tengan que ver con la cocina, fáciles y baratas. Y otro, vamos a estar hablando de cualquier, ven, dos, tres, cualquier tema que ustedes deseen, solo tienen que dejármelo en los comentarios, por eso voy a dejar mi Instagram también, y bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de... ¿cuatro? Diversos temas, oh my God, para poder tratarlos con ustedes y hacer este espacio muy divertido, pero también educativos. Sí. Número dos, tendremos variedad. Ay no, eso ya lo dijo, Marcos. Número dos, les daré su corazón. Yo sé que ustedes se preguntarán de qué yo estoy hablando, bueno, lo que pasa es que cuando uno todavía no es youtuber y eso, uno siempre dice, ay Dios, o sea, se toma su tiempo en ver un video y dejar un comentario y decir, ay, por favor, ven mi corazón, pero mi corazón nunca llega. Entonces a mí me encanta cuando yo veo que me llega una notificación de, fulanito, te di un corazón y yo, oh my God, tu corazón. Entonces yo voy a hacer lo mismo con ustedes a todos los comentarios cuando yo pueda, claro está, les voy a dar su corazón para que no se quillen y me maten. Número tres, no los voy a tratar mal. Esto es un tema serio. Serio. No critico a nadie, pero hay algunos youtubers como que yo no entiendo cómo es que tienen suscriptores. Porque ellos le hablan a la gente de una manera como que usted queda como que, no, no está pasando. Entonces yo no quiero ser así. Yo no quiero suscriptores, yo quiero amigos, amigos que compartan conmigo, que puedan decirme, oye, tengo esta dificultad, trata ese tema y yo los pueda tratar con ustedes sin ningún problema. Entonces eso significa que hay que tener una relación de confianza y nadie aquí se va a tratar mal. Uno siempre está propenso a los nuevos, oye, los nuevos comentarios seis veces. Que ya me equivoco, pero vamos a seguir en esto. Uno siempre está propenso a los malos comentarios, pero eso es normal. Ahora, las personas que yo sé que van a ser fieles en esto no van a hablar mal si no es necesario. Yo estoy abierta para todas las críticas constructivas, pero solo eso es, ¿ok? Número cuatro. Cuatro, ¿verdad? ¿Qué sí? Cuatro. 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 Les daré crédito. Por ejemplo, hay youtubers que siempre dicen, preguntan por Twitter o por alguna red social, oigan, ¿qué podemos hacer para esta semana? Ellos les dicen, pero nunca o pocas veces mencionan quién fue que los ayudó a esa idea. Si hay una persona que me ayuda a mí a una idea para hacer un video, yo soy humana, algún día me puedo quedar sin ideas y yo pido, oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Y esa persona me responde, pues a esa persona yo le daré su crédito y voy a decir qué fue idea de esa persona. Porque ha pasado que yo a veces como que tengo ideas grandiosas y se las dejo en las redes sociales a algunos youtubers y ellos la hacen, como que, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi parte? Entonces, no sé, no es que yo me sienta mal con eso, no le para nada de eso, pero yo lo voy a hacer, o sea, en lo personal a mí me gustaría ofrecerle como que el crédito, no dinero, crédito de decir que fuiste tú a las personas que me ayudan. Y bueno, número 5. Ay, señores, si ustedes ven que yo estoy hablando mucho, que estoy súper nerviosa, de verdad, este es mi primer video y yo estoy como que, ay, ya, entonces vamos a, oh, vaya, 1, 2, 3, y tranquilizarnos porque si no yo me voy a volver loca, voy a salir por ahí corriendo y que tú tienes, ¿no? ¿Qué? Un video de YouTube. Entonces, la número 5, mis amores, es que voy a esforzarme para ustedes, yo voy a investigar para ustedes en todo lo que trate de hecho, en Kelinex, yo dejé un video anunciando cómo era o qué tipo de temática iba a tener este canal. Si no lo has visto, te invito a que el link lo veas aquí abajo y le des like también para que conozcas más o menos de qué va a ser, porque yo no soy profesional, pero esto de ser YouTuber es mi sueño. Mucha gente que me conoce dice, oye, pero ¿cómo tú haces eso? Porque tú no tienes tiempo. Yo prácticamente puedo decir que estudio en tres universidades y aún así quiero hacer esto. Entonces, yo voy a ponerme para eso, a investigar para ustedes, nunca les voy a dar información o voy a tratar de no darle información que no sea real. Y bueno, vamos a trabajar porque yo no soy profesional, pero de lo que yo tengo, les doy. Y espero que ustedes sean fieles. Esto, si Dios quiere, va a llegar a ser una gran familia. Y espero su apoyo y todo su amor para este nuevo proyecto y el que ya tenemos, Kelinex. Estoy muy nerviosa, pero también muy feliz porque este paso no lo da a nadie. O sea, no son todos que se atreven a mostrar lo que son o lo que hacen aquí. Entonces, me siento realmente muy bien. Bueno, mis amores de mamá, estoy muy feliz y espero que les haya gustado el video de hoy. Les invito a que se suscriban desde ahora para que puedan disfrutar de todas las cosas que vamos a hacer en este canal. Y nos vemos en un siguiente video que de seguro será mucho mejor que este porque vamos a hacerlo muy bien todo. Bueno, les mando un beso y espero que me sean fieles. Adiós. Dile adiós. ¿Dónde está? ¿Esto es una pata o una mano? Ven acá, adiós. ¿Ok? Adiós. Y tú, bueno. Ay, pero este no tiene dedos. Oh, my God. Ay, pero que tengo un poquito de mamá. Adiós. 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 Adiós.